Brutal encontronazo deja a una mujer lesionada y daños materiales superiores a los 100 mil pesos. Esto luego de que la fémina se voló un alto de disco fijo vertical. Los hechos se dieron durante la mañana cuando una mujer conducía un vehículo compacto. Se desplazaba sobre la calle 20 en dirección al poniente. Sin embargo, al llegar al cruce de la avenida 110 de la colonia Ejidal, en un descuido se voló el alto de disco fijo vertical, lo que le costó severas lesiones y la pérdida total de dos unidades, y es que fue impactada de manera brutal por otro vehículo que la proyectó contra un árbol. La mujer tuvo que ser atendida, valorada y trasladada al hospital por paramédicos de una empresa de servicios prehospitalarios para descartar lesiones internas que pongan en riesgo su integridad física, mientras que la unidad en la que viajaba quedó reducida a un montón de fierros retorcidos. Momentos angustiosos pasó la mujer y un familiar que arribó para brindar el apoyo, pues se quejaba de fuertes dolores, mientras que esperaban a los paramédicos, además de que entró en shock luego del aparatoso y estruendoso impacto. Desde Playa del Carmen para Notivision, Edgar Olivares.